Con cánticos y oraciones, estos fieles católicos conmemoraron otro aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado un 24 de marzo de 1980. En el acto religioso, los feligreses recordaron la vida del ex arzobispo de San Salvador, y justo hoy cuando se conmemoran 35 años del martirio de Romero, muchos en la calle reconocen el legado que dejó a la Iglesia Católica y al país. Por ejemplo, Mauricio, a sus 23 años, dice tenerle gran admiración y devoción, esto pese a que no lo conoció. Sí, siempre me han hablado de él. ¿Así como has logrado conocer? Sí, sí. Mi mamá, mi papá siempre me contaban anécdotas. De hecho, mi mamá fue al entierro de Monseñor. Y aunque las nuevas generaciones no tuvieron la oportunidad de conocer a Monseñor Romero, eso no ha sido impedimento para que conozcan sobre su vida y obra. Él siempre luchó porque quería lograr un bien para todos. Pero no solo los católicos recuerdan el legado de Monseñor Romero, la Iglesia Evangélica también lo hace. Edgar López Beltrán, hijo, es el pastor de una de las congregaciones evangélicas más grandes del país. Asegura que el trabajo realizado por el ex arzobispo de San Salvador la ha servido de inspiración en su ministerio. Monseñor Romero ha dejado un legado y un ejemplo para muchos de nosotros como pastores. Y parto del hecho que era un hombre que hablaba con la verdad. Y creo que por esa misma verdad fue que terminó en esa situación tan difícil como le quitaron la vida. Era un hombre practicante de la humildad. Tres cosas que cuando yo me pongo en el espejo como líder o veo algunos otros de mis compañeros, siento que se nos está olvidando qué es lo que nos mandaron a hacer. Por hoy la Iglesia Católica se prepara para la beatificación del arzobispo mártir, evento que se realizará el próximo 23 de mayo, una fecha que muchos esperan. Para este día diversas instituciones y organizaciones tienen previsto realizar una serie de actividades para conmemorar el asesinato del arzobispo, que en cuestión de días será declarado oficialmente beato. Roberto Cardoza, TCS Noticias.